Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, anunció que la negociación salarial para el Magisterio va por buen camino, tras reconocer la disposición del presidente de tener una respuesta salarial digna, por lo que para el 15 de mayo, Día del Maestro, se esperan buenas noticias. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Coahuila, ante la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el dirigente del CENTE expresó a nombre de los más de 2 millones de agremiados su reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber cumplido su palabra y abrogar la reforma educativa. Adelantó que el CENTE trabaja en propuestas para las leyes secundarias, realizando foros estatales en los que, dijo, se buscan consensos con los maestros y personal de apoyo, así como con asociaciones civiles que se han formado para impulsar la mejora de la educación, para al final tener un análisis sobre qué es lo que hay que hacer para que aterrice y opere debidamente el nuevo acuerdo educativo. Subrayó que el sindicato volverá a marcar un parteaguas con sus propuestas, al igual que lo hizo en los 29 foros por un acuerdo educativo, convocados por la Secretaría de Educación Pública, en los que el CENTE presentó más de 69.000 ponencias que integran los 30 puntos más importantes del nuevo modelo de enseñanza, incluidos la obligatoriedad de la educación inicial y superior y la reivindicación de las escuelas normales. Oscar Miranda, CENTE Noticias.